¿Qué pasa si te preguntan cuánto es menos 3 por 2? Menos 3 por 2 a la miércoles, eso no me han enseñado. Ahora te enseño la ley de signos. Más por más, más. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Menos por más, menos. ¿Qué te quiero decir? Que signos iguales siempre va a dar positivo. Y signos distintos siempre va a dar negativo. Y si te preguntan cuánto es menos 3 por 2, entonces dices menos por más, menos. 3 por 2, 6. ¿Y lo tienes resuelto? Así de fácil.